Una llaga podrida Era mi vida Y tirado entre la basura Tú me encontraste Ahí me diste tu mano Y me levantaste Para curar mis heridas Que con tu amor me sanaste Que mal agradecido fuera yo Si a mi Cristo negaré Y que cobarde fuera yo Si de aquí me regresaré Estoy a medio camino De mi jornada Para llegar a Canaán Donde ha de ser mi morada Perdona Señor Jesucristo Fui un desobediente Y quisiera gritar Y con mi canto Lo que mi alma siente Quisiera decir Que tú sanas A toda la gente Que has transformado mi vida Y ahora yo soy diferente Que mal agradecido fuera yo Si a mi Cristo Si a mi Cristo negaré Y que cobarde fuera yo Si de aquí me regresaré Estoy a medio camino Estoy a medio camino De mi jornada Para llegar a Canaán Donde ha de ser mi morada Para llegar a Canaán Donde ha de ser mi morada Para llegar a Canaán ¿No? Poder Tal Solo ¿No? Comor ¿No? urd ¿No? ¿No? Putting взять 口